Los momentos más tristes de una persona es perder a uno de sus seres queridos. La familia Sonji se une a la pena que embarga a la familia Castro y les hace llegar nuestras más sentidas condolencias por el lamentable fallecimiento del gran artista, Don Gualberto Castro. Mucho gusto y para todos ustedes esta canción que se llama A ver si no se me olvida la letra porque ya el agua no está llegando bien al tina.